¡Ah, que se viene una ola de calor! ¡Hasta ahora va la cosa! Pa' traspirar este pronto que el de la radio avisó Que va a cantar la chicharra, va a estar brava la calor Sudaremos gota gorda y se va a poner peor Los bichos tan agobiados, falta sombra y su hebrazol ¡Ande con cuidado con estos calores, eh! ¡Tome mucha agua! Anuncian cincuenta grados, la yarara se escondió Si estarán bravas las piedras, que el lagarto disparó Toca usar sombrero a ludo, pa' resguardarse del sol Una bombacha liviana si usa poncho de algodón ¡Y ande con cuidado que con estos calores aumenta la catinga, eh! Si será brava la cosa, que el aguada se secó El río ha mostrado el cruce, de lo tanto que bajó Al pingo tenga cuidado, dele buena hidratación No lo apures y jadea, y a la sombra déjelo No lo apures y jadea, y a la sombra de la catinga, eh! ¡Suscríbete al canal!